Citlaly Hernández, ella es la secretaria general de Morena, reconoce que el partido del presidente se ha alejado de las clases medias y por eso perdió los votos principalmente en la Ciudad de México. Dice que además debe de superar sus incongruencias y sus divisiones si busca ser un partido con fortaleza que realmente transforme al país y no dependa de un solo líder. Ya están preparándole la salida a López Obrador desde Morena, no depender de un solo líder y el presidente se aleja de las clases medias. Otro mensajito y este mensajito es mucho, muy importante. Si un sector de la población se siente atemorizado por Morena, es justamente la clase media ante el temor de perder lo que escasamente tiene y con un presidente como López Obrador que constantemente le expresa su desprecio a aquellos que son aspiracionistas, estos que quieren más de un par de zapatos y un plato de arroz. Y su propia gente en Morena cobra cuenta de lo que el presidente sigue ahondando.